La verdad que es una fiesta y es una fiesta que es tan alegre, tan feliz, tan innovadora que la verdad que se nos ha pasado el tiempo y bueno, la verdad que ha sido un balance más que positivo, nos han sorprendido los alumnos, los docentes, los padres, la verdad que es una alegría. Hemos tenido trabajos de nivel inicial, de primario y de nivel secundario, más la muestra que trabajó en el equipo de intercolegiales culturales y la verdad que nos ha llenado de emociones poder trabajar la puntanidad desde esta manera. ¿Cómo sigue esto? Otra jornada el día viernes con la mayoría de los proyectos de nivel inicial por un lado y con primaria en otra sala y terminaríamos en la región 1, si Dios quiere, el día lunes. Sería todo lo que es el departamento Pueyrredón. Luego nos vamos a la toma, a la región 5 en un día también completo y nuestras actividades la semana que viene van a terminar en Merlo, también en San Francisco, en el departamento Ayacucho haremos el trabajo en la localidad de Luján y en la región 2, Villa Mercedes, el día 21 y 22, luego del feriado, el día 21 y 22 estamos en Villa Mercedes y el día 23 en Buena Esperanza. ¿De cuántos establecimientos educativos estamos hablando? Estamos hablando de aproximadamente 240 escuelas que están participando, es decir, el 50% de todas las escuelas del sistema, estamos hablando de 6.800 alumnos y de 1.400 docentes aproximadamente. Gracias. 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 Gracias.